Muy buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien. Diputada Presidenta, gracias por darme la palabra. Y quisiera comenzar, como bien lo mencionó en la introducción, diputada Presidenta, este ejercicio de ampliación de los resultados del quinto año del Poder Ejecutivo. Pero quisiera que pudiera enfocar esa primera pregunta, maestra, sobre el Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, porque es de lo que más se especifica en el informe y también en lo que presenta, que es a través de este fondo que se vienen realizando los apoyos a los programas, por ejemplo, de crédito a la palabra, impulso al PYME. Sin embargo, hay una parte que me llama la atención porque menciona que hay una mezcla de recursos estatales y otra de instituciones del sector privado. ¿A cuánto asciende actualmente el Fondo de Financiamiento de Quintana Roo? ¿Cuántos recursos tiene disponible de recursos estatales y que me explique a qué se refiere con institución del sector privado? Y de igual forma, de este fondo, ¿qué convenios ha realizado para hacer estos créditos a los PYMES? Esa sería mi primera pregunta. La segunda, también enfocada, yo quisiera, doctora, maestra Rosalena, de verdad que todos estamos preocupados por el tema de desarrollo económico y seguimos viendo que a pesar de que se habla de la reactivación económica, del impulso a los pequeños y medianos empresarios, el impulso al campo que es un tema que de verdad necesitamos. Yo sé que usted ya está entregando sus últimas cuentas y yo creo que sí tenemos que promover mucho la participación de todos para enfocar precisamente el desarrollo del campo como parte de esta armonía y que tiene que ir de la mano con el desarrollo económico, del cual pues su secretaría debe de considerar mayores apoyos. ¿Por qué? Pues hoy menciona dentro de su informe que únicamente dos créditos se entregaron a través del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, FOSIR. Mi pregunta sería, ¿por qué únicamente dos créditos? Falto promoción, ¿qué tipo de requisitos se solicitaban? ¿Por qué, maestra, seguimos teniendo como que la gran falta de apoyos específicamente a las empresas del sector rural que pues está dentro de sus funciones fomentar este tipo de empresas? Y bueno, en la pasada, las pasadas comparecencias, a mí me llamó mucho la atención y hoy vuelve usted a resaltar como parte de este gran programa de fomento a las artesanías textiles, vuelve a resaltar el proyecto o programa Moda Maya. Yo quisiera hoy, maestra, porque tengo que hacerlo público, su secretaría es de las que más tardan en responder cuando yo solicito alguna información. Entonces hoy sí quisiera que ampliara la información. ¿Qué es Moda Maya? ¿Cuál es la forma que ayuda a las artesanas, a las bordadoras, específicamente en qué consiste este programa? ¿Es una marca registrada? ¿Qué representa para, como usted menciona, bueno, que este programa potencializa la comercialización? ¿Cuántas bordadoras están participando en este programa? ¿Hacia dónde se comercializa? ¿Qué tipo de ingresos está obteniendo con este programa? Y otra cuestión que mencionó es que actualmente las artesanías ya estaban dentro de los catálogos virtuales de FONAR. Quisiera que me respondiera a partir de qué año ya están disponibles algún tipo de artesanía en venta a través del catálogo virtual de FONAR. Sería también una pregunta. Definitivamente, igual, desde el 2019 se venía contemplando que el gran aporte al desarrollo del sur, que uno de los grandes proyectos precisamente era, o es, el parque industrial. Todos los que vivimos en el sur tenemos la fe que va a generar los logros que ustedes están promoviendo. Y porque, bueno, por muchos años veíamos un parque industrial antes de llegar a Huaypich, que desafortunadamente no estaba al nivel que merecíamos para todo el Estado, sobre todo para nuestra bella capital de Chetumal. Hoy lo ha expuesto muy claramente, es de lo que más ha extendido en su presentación. Yo quisiera también comentarle que queremos ver esos grandes resultados en los próximos años. Eso como un comentario. La siguiente pregunta que me gustaría que ampliara con más detalle, parte de los resultados que también presenta, es el de un convenio de colaboración con Banverde. Y dice, se ofertó un fondo a disposición de las MIPIMES del Estado por 15 millones. Este convenio, ¿cuándo fue firmado y cuándo es el término de este convenio? Dice que se presentaron 34 proyectos. ¿Qué tipo de proyectos son los que salieron beneficiados con este apoyo de Banverde? Quisiera que me ampliara más este convenio en cuestión también de cuándo comenzó el convenio, cuándo termina el convenio y qué tipo de empresas salieron beneficiadas, qué tipo y dónde se localizan estas empresas. Sería, por mi parte, las preguntas. Claro que sí. Muchas gracias. La saludo, diputada, como siempre. En respecto a la primera pregunta, quiero aclararle que el Fondo de Financiamiento de Quintana Roo es un fondo que crea Canasintra, la Cámara Nacional de la Transformación que se encuentra ubicada en la ciudad de Cancún. O sea, es una cámara particular de la iniciativa, o sea, es un grupo de socios que se constituyeron y crearon el Fondo de Financiamiento de Quintana Roo. Ese Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, aunque parezca el nombre, que como pudiera ser parte de nosotros, obviamente no lo es. Es un fondo creado por Canasintra. Entonces, ¿cómo se constituyó? ¿Cómo constituimos la aportación? El Gobierno del Estado, originalmente, cuando iniciamos, creamos un convenio de colaboración en el 2016, contestando una de tus preguntas, y ahí el Gobierno del Estado aportó tres millones y el fondo aportó tres millones. Es decir, creamos una bolsa de seis millones de pesos. Y originalmente creamos el Crédito a la Palabra, Mujer Mi Pime. Entonces, obviamente, así estuvimos trabajando. Ahora, con la pandemia, lo volvimos a incrementar. Fonfincro, que es un fondo privado derivado de Canasintra, aportó tres millones y nosotros otra vez tres millones, y creamos un fondo de doce millones. Se amplió la bolsa a doce millones. Entonces, eso lo decimos en el informe, que es una bolsa de doce millones. Ahora bien, durante estos cinco años de gobierno, hemos otorgado una cantidad que ahí dice, que la menciono, quinientos y algo de créditos, me parece, no recuerdo, pero ahí está sentado. Y lo que sí tengo que resaltar, muy importante, que las MIPIMES, las mujeres, han sido muy buenas administradoras y muy cumplidoras en el pago. Y lo abrimos, ahorita con la pandemia, para que hombres y mujeres también, siempre MIPIMES, puedan acceder a este tipo de créditos, que son hasta cincuenta mil pesos. Entonces, realmente ha sido un crédito muy provechoso, muy sustentable, que hoy hemos otorgado, de esa bolsa de doce millones, veintidós millones y fracción. Entonces, la única aportación que ha habido en el dos mil dieciséis, que fueron tres millones y tres millones. En el dos mil, que fue el año pasado, dos mil veinte, aportamos de nueva cuenta, tres millones, tres millones, e hicimos una bolsa total de doce millones. Creo que con eso responde la pregunta. ¿Correcto? No, en el dos mil dieciséis, que hicimos el convenio, dos mil, digo, tres millones, tres millones. No, 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 es una sola vez. Fue en el dos mil dieciséis, por el dos mil diecisiete, que se completó. ¿Anual? No, no es anual, fue una sola aportación. En el dos mil veinte, se hizo otra aportación. Únicamente hemos tenido dos aportaciones. Dos mil dieciséis y dos mil veinte. Ajá, pone tú dos mil diecisiete y dos mil veinte. ¿Entendí? Porque dos mil dieciséis gestionábamos, decimos, pero se aterrizó en dos mil, en dos mil diecisiete. Entonces, han sido dos únicas aportaciones, por parte del COFINCRO, que es de Cana Sintra, y por parte del gobierno del Estado. ¿Ok? Entonces, este, creo que ya le contesté. Respecto a la segunda pregunta, desarrollo económico, reactivación económica, impulso al campo. Bueno, yo quiero aclararles que dentro de la ley de desarrollo económico y competitividad, en el área de mi competencia, pues manejamos a las empresarias, a los empresarios, a los emprendedores. Apoyamos, desde luego, a los empresarios, a los emprendedores del campo, por supuesto que sí. Obviamente, tienen que tener un proyecto, tienen que tener, pues, vamos a decir, que de su producción, porque tenemos el hecho en Quintana Roo, que ahí por ahí tiene un catálogo, donde deriva de sus mismas producción, generan, le dan un valor agregado, y con ello nosotros, pues ya los apoyamos, e inclusive, innovamos con crédito también ahí, generamos el crédito del emprendedor. Entonces, nosotros no vemos el sector primario, nosotros vemos sector secundario o terciario, pero realmente, eso ya es competencia de otra área. Pero sí, por supuesto que sí, los consideramos, siempre y cuando tengan esas características. Bueno, entonces, este, ¿qué más? A ver, déjame ver, ¿qué más? Formalidad, informal, bueno, ah, FOSIR, este, te quiero comentar, FOSIR es el fondo de capitalización e inversión del sector rural. Perdón, es que estabas ocupada hablando. respecto a tu tercera pregunta, en cuanto a FOSIR, FOSIR es el fondo de capitalización e inversión del sector rural. Este sí es un fondo generado por el gobierno federal, ¿ok? Ahí nosotros aportamos y ellos también aportan en un 50%. Ahora, ¿por qué solo se dieron dos créditos? porque los requisitos que FOSIR exigía realmente eran, si te puedo decir que una institución de crédito te pide cinco, seis, FOSIR pedía doce. Y eso, hicimos toda la promoción, hicimos toda la publicidad, este, tuvimos, la verdad que, pues ahí lo dice en el informe, más de seis mil asesorías, incluimos a FOSIR en todas, pero los MIPIMES no, no les interesó ese tipo de fondo, por eso únicamente se dieron dos. Bueno, ya esa es, este, es otra respuesta y la otra, este, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, a ver, te voy a comentar, Moda Maya, esta es una aportación de esta administración que nosotros generamos y que registramos como una marca registrada, desde luego, con la finalidad única de promocionar, con la finalidad única de incidir en consumir lo que nuestras bordadoras y artesanas realizan y le dimos el toque de una manera tal que fuera atractivo para los aparadores, atractivo para los clientes, atractivo para todos y que movieran, una marca que moviera. Pero realmente, hoy, esa marca, porque sigue siendo marca, es un programa, es un programa que hemos instituido dentro de los programas que tenemos, como el de, el crédito para los artesanos, vamos a decir, crédito a la producción artesanal, ya es un programa que no existía, ya Moda Maya, hoy es un programa. Así que, no tiene ingresos, no tiene recursos, no tiene nada más que la disponibilidad para que todos y todas las artesanas lo puedan usar, es para ellas, es de ellos, o sea, no es realmente algo que nosotros estemos utilizando para otra cosa, sino para que sea mover, promover, incentivar el gusto por los textiles, porque va dedicado únicamente para los textiles. esta es la idea y es un legado que estamos dejando, esto es algo de esta iniciativa, de esta administración. Y respecto de los catálogos, no hablamos de catálogos virtuales de FONAR, son catálogos virtuales pero de la secretaría, de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y también tenemos la participación de 109 talleres en la plataforma que es Conecta Quintana Roo, que también participan nuestras artesanas y artesanos y también lo menciono ahí. Entonces, realmente lo que hizo FONAR y lo hace pues de una manera regular, este año que pasó, compró, ¿verdad?, productos, viene un grupo de, ahora sí que, representantes de FONAR de México y nos contacta, visitan los talleres, ellos deciden a quién comprarle me gusta este, me gusta el otro y ellos deciden. Y en esta ocasión hicieron una compra, creo que alrededor de cuatrocientos mil pesos, porque ahí lo digo y bueno, realmente ellos lo exhiben en sus tiendas, ¿no? FONAR tiene sus tiendas en la Ciudad de México y ahí exhiben los productos y lo hacen con todas las entidades federativas, ¿no? Y ahí, pues obviamente que el artesano quintanarroense tienen la oportunidad de comercializar sus productos. Bueno, este, Van Verde, a ver, de Van Verde te quiero comentar, es un, es una institución, a ver, ¿dónde estaba de Van Verde? Aquí está. La firma de convenio fue el 20 de agosto del 2020. Fueron tres empresas que participaron del sector hotelero de Cozumel y Tulum. Los proyectos solares fotovoltaicos para empresas y facturan más de 50 mil, pero son los requisitos, a ver, ellos dan crédito, Van Verde es un banco que da crédito, es una institución, es un fondo que da crédito específicamente para transformar tu energía, transitar de la energía tradicional a la de paneles solares o fotovoltaicos. Entonces, obviamente, hicimos la vinculación con los hoteleros, principalmente de la zona norte de Cancún, porque justamente tienen un requisito. La empresa que pueda entrar, no es cualquier empresa, tiene que facturar 50 mil pesos al mes. Por eso, hubieron 34 solicitudes, algunos pudieron participar, otros no, y los que participaron es lo que ahí estamos mencionando. Me parece que con esto son 34 proyectos, cada solicitud es un proyecto, es un proyecto porque los técnicos de este fondo van, checan, analizan, hacen la cotización y bueno, igual, conjuntamente con los técnicos de las empresas y definen cuántos paneles y definen qué cantidad es posible el financiamiento. Es financiamiento, realmente no es otra cosa más que financiamiento. Es decir, secretaria, que en este convenio no hay ni una aportación por parte del Estado. No, 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 solo es vinculación. Nosotros vinculamos, para que nosotros podamos vincular, nos proporcionar, necesitamos tener un convenio de colaboración, porque nosotros no podemos utilizar la marca o el nombre de ninguna empresa si no lo acordamos previamente, ¿ok? Entonces, obviamente, nosotros queremos impulsar el tránsito de las energías para beneficio, no solamente económico, ahorro energético, sino también para cuidado de medio ambiente. Entonces, hay dos, hay finalidades importantes por parte de la Secretaría. Por eso es que logramos nosotros captar esta posibilidad con Banverde. ¿Correcto? Para especificar un poco más sobre los convenios, ¿qué convenios están todavía vigentes para este año 2020, convenios de financiamiento que ustedes hayan? De financiamiento no tenemos ninguno más. ¿Para el 2020? No, no, a 2020, bueno, lo que llevamos de 2020 somos los que acabo de mencionar y que es el Fondo de Financiamiento de Quintalarrón y con Nacional Financiera que es la Banca de Desarrollo. Y obviamente pues ya no continuamos porque como no hubo interés en el mismo pues no continuamos. Entonces, son los que tenemos realmente, no tenemos otro convenio. Claro que las instituciones bancarias por ejemplo, todas las instituciones bancarias igual celebramos esas alianzas para poder conectar a las MFIMES en los diversos créditos que ellos manejan los podemos vincular. Entonces, las instituciones de crédito ¿qué hacen? Nos apoyan con ejecutivos para facilitar los trámites, para hacer accesible el asesoramiento y entonces pues poder vincularlos, pero la institución de crédito es el que da el crédito, no nosotros. Nosotros nada más vinculamos asesoría. ¿Por qué Maestra Rosalena únicamente firmaron del 2017 el primer convenio con este Fondo de Financiamiento de Quintana Roo? 2018 ya no y 2019 tampoco. ¿Por qué? Justamente por lo que te mencioné realmente la administración y la autoridad de pago de las MIPIMES no requirió un aumento en la bolsa porque del mismo pago del mismo revolvente se fue generando se fue generando y se fue ayudando y se fue moviendo. De 12 millones que hoy por hoy contamos esa bolsa de recursos ya hemos dado 22 millones entonces no ha habido necesidad de hecho tenemos recursos para seguir otorgando créditos por eso no hemos firmado otro convenio. ¿Cuánto tienen el recurso disponible? No sé exactamente ¿Cuánto qué bolsa nos queda de recursos? Eso sí no lo recuerdo pero ahorita te lo comento. De hecho vamos a iniciar una caravana de financiamiento pues para seguir proyectando los créditos. Ahorita tenemos una bolsa de ese fondo de 3.4 millones de pesos disponible. mitad de estado y mitad canacintra. Correcto. Es cuanto diputada presidenta. Muchas gracias.